En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Yo soy español y por lo tanto forma parte de mi herencia cultural alegremente asumida, el amor a la Santísima Virgen. Mi patria es llamada con razón la tierra de María Santísima, así lo recordó San Juan Pablo II. En España no hay pueblo por pequeño que sea que no tenga una ermita a la Virgen. Y cuando hay la fiesta de la Virgen, la fiesta de la patrona, incluso la gente que no va nunca a misa ese día asiste. Es imposible no recordar las manifestaciones populares en Zaragoza con motivo de la Virgen del Pilar. En Valencia, la Virgen de los Desamparados. En Ayamonte, en Huelva, la Virgen del Rocío. Y así tantísimas y no puedo mencionar a todas. Lo digo porque siendo español, amando a la Virgen y viviendo en un país donde la piedad popular mariana es extraordinaria, sin embargo nunca he visto nada parecido a lo de México. Con eso no quiero tampoco desmerecer lo que hay en tantos otros países americanos o de otros continentes. Claro, el amor a la Virgen del Carmen en Chile, por ejemplo, o a la Chinita en Venezuela, o a Chiquinquirá, en Guatemala, en Colombia, en fin. Pero nada, no he visto nunca nada semejante a lo de México, nunca. El amor de los mexicanos a la Virgen María es algo que a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad le toca el corazón, le impacta y le cuestiona. Y no siempre hay ese mismo amor en una parte del clero mexicano, aunque la mayoría sí que lo tiene. Pero es el pueblo, es la fe del pueblo, es el amor de esa gente sencilla que hace, a veces, cientos de kilómetros a pie. Y para poder llegar, no digo en este día de Guadalupe, sino a lo largo del año, porque en este día es imposible que pueda llegar todo el mundo a la villa, como llaman, al sitio donde está la basílica. Las flores, los pendones con sus imágenes, las ofrendas sencillas, los rostros cansados, muchas veces agotados después de una larga peregrinación a pie, pero llenos de fe y de amor. Es imposible, no sentirse conmocionado, tocado en lo más profundo al ver el amor del pueblo. Un amor que fue un amor que fue un flechazo. Fue un amor a primera vista. Bastó con que San Juan Diego, sin saber lo que había, extendiera su tilma delante del obispo, y allí cayeran las rosas de castilla recogidas en una colina seca. Y quedara impreso en el manto, en la tilma, esa imagen bellísima, humilde, con un rostro indígena, suplicante, que está tapando a ese sol que está detrás de ella, que le sirve de aureola, pero que también, según los estudiosos, podía ser interpretado como un signo de las antiguas deidades. Y que ella, ahora, se pone ante ese pueblo que no conocía a Cristo, para suplicante, juntando sus manos, pedirle que vuelva su fe y su amor hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia su divino Hijo. Sentir amor a la Virgen de Guadalupe, repito, es algo que cualquiera que tenga un mínimo, todavía, de fe católica, no puede dejar. Es imposible no sentir amor a la Virgen de Guadalupe. Es imposible no sentir pasión por ella. Pero, sería un error, y estoy seguro de que los guadalupanos, es decir, todos los mexicanos, y no solamente ellos, estoy seguro de que no cometen ese error y no caen en esa trampa. Me refiero a que la Virgen, cuando se aparece a San Juan Diego repetidamente, la Virgen le da un mensaje muy bonito, muy esperanzador. Aquí estoy yo, que soy tu madre. ¿No te tengo acaso en el cuenco que forman mis brazos, en el hueco que hacen mis brazos como a un niño pequeño? ¿No tienes suficiente con eso? Aquí estoy yo, que soy tu madre. Son palabras, son palabras que invitan a confiar en Dios en medio de cualquier situación. Tenemos padre y tenemos madre, no estamos solos. Pero, ahí es donde está el error en el que se podría caer, después de escuchar estas esperanzadoras palabras, uno no puede quedarse sin dar una respuesta. Siempre he sentido eso cuando he ido a la villa y la verdad es que he ido muchísimas veces y no pierdo ocasión cuando tengo que ir a México de visitar la tilma del agua de la lupana. Pero es que cada vez que leo allí en la cripta esas palabras siento que la Virgen me las está diciendo a mí y que está esperando mi respuesta. Si ella me dice, si ella nos dice, aquí estoy yo, que soy tu madre, está esperando que yo le diga, que nosotros le digamos, aquí estoy yo, que soy tu hijo. Los cristeros, los que defendieron la fe católica en medio de aquella terrible persecución que sin embargo no logró desarraigar la fe del pueblo mexicano. Persecución que llevó a bombardear incluso la basílica con una bomba que ahí está y que sin embargo no destruyó la tilma. Bueno, pues ellos sabían que había que amar a la madre y amarla con obras y ponerse al servicio de la madre, al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo, que soy tu hijo. Si nosotros tenemos madre, ella tiene que tener hijos. Si nosotros tenemos esperanza, porque ella es nuestra madre, ella tiene que tener consuelo, porque nos tiene como hijos. Y si nosotros nos gloriamos y nos alegramos de tener una buena madre, ¿puede decir ella lo mismo? ¿Se puede alegrar de tener unos buenos hijos? Seguramente no, porque somos pecadores. Pero al menos tendríamos que decirle con sinceridad y con un sincero propósito de cumplimiento. Voy a ser el mejor hijo que pueda ser para ti, que eres la mejor madre del mundo. Aquí estoy yo, que soy tu hijo, porque aquí estás tú, que eres mi madre. ¿Qué quieres que haga? No solamente llevarte mis bellísimas flores, que son simplemente una prenda de lo que hay en mi corazón, sino también mis obras, mis obras de amor. No solamente recorrer un larguísimo camino penitencial, donde voy espiando mis pecados como en las grandes peregrinaciones europeas en el camino de Santiago de mi patria, sino también querer recorrer el camino de la santidad, que muchas veces es más difícil de recorrer, porque es un día a día, toda la vida, que recorrer unos cientos de kilómetros. Aquí estoy yo, que soy tu hijo. Recuerdo en una ocasión, no sé si eso se podrá generalizar, pero recuerdo en una ocasión que me contaban en un monasterio de clausura en España que habían necesitado hacer unas reformas y, por lo tanto, con el debido permiso, habían dejado entrar a los albañiles dentro del monasterio. Bueno, aquella gente, aquellos albañiles en concreto, eran sencillos, profesionales del pueblo, mal hablados, me decía la monja, entre ellos no hacían las monjas, que las tenían mucho respeto, pero entre ellos soltaban alguna imprecación. Y que en una ocasión, las monjas tenían en un desván una imagen de la Virgen María, y en una ocasión la madre superiora pasó por allí, por ese almacén, y descubrió al capataz de los albañiles, quizá el más deslenguado de todos, le descubrió inmóvil, mirando fijamente a la imagen de la Virgen. Aquel hombre, no digo de corazón duro, seguramente no de ningún modo, pero sí de exterior duro, ese hombre, al pasar por allí, por el desván, a recoger quien, lo que fuera, había visto aquella imagen de la Virgen y se había quedado petrificado delante de ella, recordando seguramente tantas cosas de su infancia. Quizá lo que le había enseñado su mamá, es posible incluso que la medalla que quizá llevaba en el cuello que le puso su mamá en el bautismo, o que le dieron en la primera comunión, le diera un suave golpecito en su corazón. La Madre Superiora se quedó impresionada al ver aquel capataz de albañiles deslenguado, inmóvil delante de la Virgen. Y cuento esta anécdota porque ella tiene este don, y quizá solo ella lo tiene. Tiene el don de tocar las fibras más profundas, a veces tan íntimas que están tapadas por cortezas duras, por costras que las asfixian, pero que siguen vivas ahí adentro. Cuando el Señor, y hoy hemos leído esto en el Evangelio, dice que Él es el que busca la oveja perdida. A veces Él busca la oveja perdida, pidiéndole a su madre que le ayude a buscarla. Y ella muchas veces la encuentra, y la lleva al buen redil, porque tiene el don de la maternidad. Y es un don al cual muy pocos pueden resistirse. Así que hoy, en este día de la Virgen de Guadalupe, dejémonos encontrar por ella. Que vuelvan a vibrar las fibras más profundas de nuestro corazón. Que volvamos a sentir la emoción, la ternura, el amor, de quizá cuando éramos niños o adolescentes, o incluso, si todavía seguimos siendo niños, aunque tengamos muchos años la emoción que aún seguimos teniendo. Acudamos a ella con confianza, escuchemos sus palabras, aquí estoy yo, que soy tu madre. Y digamosle la respuesta que ella está deseando y necesitando oír de nuestros labios y de nuestro corazón, aquí estoy yo, que soy tu hijo. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!